Muchas gracias, doctor Julián. Buenas tardes a todas y a todos. Muy agradecido con la universidad, con los organizadores de la Cátedra Abierta que me hayan invitado a esta primera sesión, donde se espera que establezcamos algunas inquietudes que a lo mejor pueden ser resueltas en las próximas sesiones. Me invitaron a que les planteara a ustedes algún escenario general donde se puedan ubicar problemas que toquen el desarrollo de lo que son los doctorados en epidemiología y biostatística. Yo organicé algunas temáticas que espero que de alguna manera contribuyan a formular esas preguntas. Tengo como propósito para esta sesión facilitarles a ustedes una discusión que yo creo que no va a terminar hoy, los temas que vamos a tocar en el curso de la tarde son suficientemente complejos para que pretendamos resolverlos en una sesión de 40 a 45 minutos. Sobre cuál es el papel que juega la investigación en salud, la epidemiología particularmente, pero la investigación en salud no se reduce a la epidemiología, y cuál es el papel de la gestión del conocimiento en la situación actual de salud pública. La idea no es meramente hacer un recorrido académico de los problemas que tenemos por resolver en el mundo actual en relación con la salud, sino identificar algunas de las preguntas y de los retos que bien pudiéramos resolver organizadamente en las próximas sesiones de la cátedra abierta o inclusive del doctorado. Habría muchas formas de organizar el tema, y cuando Angelita me dijo organicemos una temática que le sirva a la gente como para ubicar preguntas y temas y retos, surgieron muchas formas de organizar la temática. Yo opté por una que espero que resulte y espero que no deje... Va a dejar puntos sin resolver, primero porque yo no sería la persona competente para resolverla y tampoco creo que sea un trabajo de una persona ni de un grupo, son problemas del conocimiento que tendremos que abordar en orden, pero tampoco quisiera que estas preguntas quedaran en el vacío, sino que generaran de alguna manera una respuesta sistemática, ordenada. Por eso decidí organizar la temática en tres unidades básicas. La conferencia que les voy a dejar grabada realmente es mucho más extensa que es lo que vamos a ver. De las diapositivas que hay, solamente vamos a discutir los tres primeros bloques, pero yo creo que sería suficiente para organizar la temática. Uno es qué papel ha venido jugando la epidemiología en relación con la salud pública, ¿cierto? A nivel mundial, ¿qué está pasando en salud pública y qué papel está jugando la epidemiología? Una segunda área de discusión pudiera estar centrada alrededor de qué consecuencias se derivan para la población estas respuestas que estamos dando desde la investigación a los problemas actuales en salud y qué retos se desprenderían de estas apreciaciones. Serían cuatro temáticas entonces, ¿en qué va la gestión de la salud? ¿En qué va la gestión del conocimiento en salud en el mundo? ¿Qué está pasando con la investigación en salud? Y esos serían los temas que me gustaría diera en origen a la discusión posterior. Comencemos por la primera temática, ¿en qué va la gestión de la salud? ¿Qué es la salud y qué es la salud pública? Es un tema que hemos venido discutiendo en este momento, tanto el doctorado como la maestría acaban de terminar una unidad donde vimos la complejidad de términos que son muy controversiales hoy en día, que es lo que entendemos por salud. Y yo creo que la gran conclusión que hemos tenido en los dos cursos es que no es tanto que haya personas que no sepan lo que están diciendo cuando problematizan la salud, sino que hay tanto que decir. Que cualquiera de los modelos que nosotros asumamos para responder preguntas tan complejas suelen quedarse cortos. De todas maneras, yo quisiera insistirles en dos o tres aspectos que sí son claves para entender el debate de lo que es la salud y la forma como estamos administrando la salud en el mundo hoy. En primer lugar, quisiera insistirles en una idea que puede dar lugar a la discusión posterior. La salud como bien público, la salud pública, no ha existido a lo largo de la historia, aunque a lo largo de la historia haya personas que se hayan preocupado por la salud de los grupos. tanto la noción de lo público como la noción de salud pública son ideas relativamente jóvenes en la historia de la humanidad que vienen a surgir después del Renacimiento, cuando una clase que acumula la riqueza, una clase social que se ha enriquecido en cuestión de 100, 200 años y que cambia todas las condiciones de vida del modo de producción en Europa, se preocupa por ideas que hasta el momento no habían sido reconocidas como importantes por la sociedad feudal. Esas ideas son el valor del ser humano, el humanismo, qué tanto valemos los seres humanos, una nueva forma de entender el mundo, la ciencia moderna, la ciencia moderna surge en el siglo XVI, los científicos de hoy son herederos de una tradición que apenas aparece en la historia en el siglo XVI, muchos pensadores hubo antes del siglo XVI, pero la ciencia moderna, los rituales del método científico que entendemos hoy son relativamente jóvenes del siglo XVI, el utilitarismo, eso de darle sentido a la utilidad, de reconocer que nadie da puntada sin dedal, que los seres humanos siempre actuamos por interés y que son los intereses los que de alguna manera guían las conductas de las personas y convertir el utilitarismo en una ética, es decir, si las personas actuamos con base en nuestros intereses y uno podría estar de acuerdo con esa parte, sacar una conclusión que sí es bien discutible hasta donde lo que es bueno y útil es aquello que genere riqueza, utilidad y convertir el utilitarismo como un descubrimiento del comportamiento humano y convertir el utilitarismo en un planteamiento ético de que lo bueno es lo que genere utilidad eso también surge en el siglo XVI el liberalismo una idea de que el ser humano es libre de que lo más valioso que tenemos las personas es la libertad la conciencia de que todas las personas somos iguales y libres también surge en el siglo XVI y la noción del Estado moderno un Estado donde el que manda tiene límite, el poder tiene límite el que manda no puede hacer todo lo que le da la gana el que manda también tiene que estar sujeto a la norma y tiene que estar sujeto al respeto por lo demás y que el poder se reparta entre los que dan las leyes los que las ejecutan y los que juzgan todas esas ideas están tan entrelazadas tan estrechamente entrelazadas que nos va a costar trabajo cuando identifiquemos el papel de la salud pública es decir, la salud pública ¿a cuál de estas tendencias responde? porque muy posiblemente todas las tendencias que aparecen ahí en esa diapositiva se van a reflejar de alguna manera en la salud pública pero algo importante que se ocurre en este momento es que en un momento de gran enriquecimiento estamos hablando de que termina la Edad Media Cristóbal Colón acaba de descubrir América las riquezas de América se van en 200 años toda la riqueza de América se vuelca en España al mismo tiempo los europeos están llevando toda la riqueza del occidente y del sur de África y los cruzados acaban de llegar 200 años antes con todas las riquezas que se traen de Oriente en una Europa donde se acumula el capital del mundo y en una Europa donde hierve la concentración de la riqueza y se genera el mercado surge una conciencia que no era clara en la Edad Media la idea de que la fuerza de trabajo el trabajo nuestro lo que hacemos los seres humanos es capaz de generar riqueza y que en la medida en que el trabajo humano genera riqueza debe protegerse por eso que la función de la sociedad a través del Estado del sistema político es proteger la fuerza de trabajo y optimizar la fuerza de trabajo y para cumplir con eso de proteger la fuerza de trabajo que es fuente de riqueza el Estado moderno que comienza en el siglo XVI y que después se va a consolidar inclusive estamos viviendo todavía la consolidación del Estado moderno va a diseñar dispositivos de control esos dispositivos de control han sido muy estudiados por un autor que ustedes conocen muy bien que es Michel Foucault ese es el tema de Foucault el poder cómo se transmite el poder cómo se ejerce el poder el tema de Foucault es el poder y Foucault lo que llama la atención en sus obras es de que alrededor de ese periodo del periodo del comercio donde se desarrolla notablemente el comercio la sociedad desarrolla nuevas formas de ejercer el control sobre los individuos y el control sobre las personas él denomina a esas formas de poder que aparecen en el renacimiento y en la edad moderna él las denomina el biopoder y él dice que la sociedad descubre que para proteger el cuerpo como fuente de riqueza se desarrollan dos dispositivos que son fundamentales para entender la salud y la salud pública esos dos dispositivos él los llama el poder disciplinario y la biopolítica que yo se las simplificaría espero no caricaturizar un tema que es bien complejo el poder disciplinario se refiere a todos aquellos dispositivos de poder que se aplican en una sociedad para asegurar que el cuerpo individualmente el cuerpo de las personas lo que se refiere a la biología de las personas produzca más riqueza se reproduzca optimice la utilidad y eso va a dar origen a una disciplina y a una práctica muy importante en salud que es la medicina clínica la medicina clínica en concepto de Foucault es un dispositivo que se desarrolla a comienzos de la modernidad a siglo XVI y XVII y que lo que busca es incorporar toda esa creencia esa conciencia social de la época de que es importante conocer el cuerpo de que es importante controlar el cuerpo y que es importante también mejorar la productividad del cuerpo ahí tenemos que los médicos de alguna manera Foucault no tiene muy buen concepto de nosotros los médicos Foucault dice que los médicos estamos en la sociedad para vigilar y castigar y pone muchos ejemplos donde muestra que nuestro papel en la sociedad ha sido a lo largo de la historia a conductar a la gente limitar el desarrollo de la gente mantener el control someter la palabra que utiliza Foucault es fuerte ustedes los médicos lo que han hecho es utilizar el conocimiento para someter el cuerpo y sujetar el cuerpo con toda esa noción de la normalidad de lo que es normal de lo que es anormal de que la normal debe ajustarse a lo normal hay toda una crítica de Foucault alrededor de ese aspecto bien pudiera ser importante que ahora retomemos algo de ese cuestionamiento pero no solamente la medicina se desarrolla como un dispositivo para controlar los cuerpos individualmente sino que él Foucault es alguien muy sagaz muy inteligente con una capacidad interpretativa muy grande dice en la sociedad se desarrollan otros mecanismos que no actúan sobre el individuo sino que actúan a nivel colectivo esos mecanismos que actúan a nivel colectivo buscan también a conductar a la gente buscan también someter a la gente y asegurar la fuerza de trabajo pero de una manera colectiva y uno de los dispositivos que Foucault menciona que utiliza el Estado moderno para asegurar esa finalidad es la salud pública entonces miremos los dos dispositivos en los que estamos revueltos de alguna manera tanto los clínicos como los salubristas estamos metidos ahí en el caso de los dispositivos individuales Foucault dice que la medicina clínica y también hay toda una historia de cómo ha evolucionado la medicina clínica ¿cierto? empieza ¿qué es la clínica? la palabra clínica viene de cliné cama de lo que aprende el médico al lado de la cama del enfermo viendo signos que son objetivamente medibles y síntomas que de alguna manera no son medibles pero que se captan a través de la historia que relata el paciente de los relatos del paciente la clínica el conjunto de signos visibles y de síntomas que no son visibles pero que son comunicables es lo que soporta nuestra práctica médica hoy en día y de alguna manera la historia de la medicina coincide con Foucault en mostrar cómo a lo largo de la historia las investigaciones en anatomía en fisiología en microbiología todo el siglo XIX la gran inquietud estaba en las epidemias y cuando Pasteur y Koch descubren los microbios casi que la medicina encontró la pregunta a lo que no había encontrado ¿por qué se originan las enfermedades? ¿qué es lo que causa las enfermedades? la revolución microbiológica marcó nuestra práctica hasta el punto de que las teorías de causalidad que vamos a ver en la epidemiología son herederas de esa conciencia del siglo XVIII que pensaba en el agente microbiano como la única causa posible de las enfermedades sin embargo los médicos que somos muy prácticos y yo diría que la mayoría de los médicos aprendimos a ser prácticos por necesidad la mayoría de los médicos la medicina no se quedó en una de estas vertientes aisladas sino que las aglutinó en un modelo que hoy recibe el nombre de modelo ecléctico y es lo que fundamenta la gestión del conocimiento en las facultades de medicina en nuestras facultades de medicina aprendemos anatomía aprendemos fisiología aprendemos microbiología aprendemos genética y todo eso ha dado lugar a un paradigma ecléctico donde los médicos tenemos que aprender ese tipo de tecnologías para poder responder a las necesidades de nuestros pacientes sin embargo la medicina que asumió el modelo ecléctico hasta fines de la década de los 80 de los 80 para acá viene influenciada por una tendencia muy grande que se ha ido incorporando también a las facultades y que algunos denominan la influencia del complejo médico-farmacéutico donde tanto la investigación como la práctica médica están derivadas más que atender al enfermo como lo hacía el modelo ecléctico a atender a la industria de la atención médica y a la industria farmacéutica esta sería otra pregunta para discutir ahora esto que estamos planteando en esta diapositiva es una falacia las personas que están cuestionando que el modelo médico-ecléctico ha venido asumiendo cada vez más una influencia de un paradigma que le da más importancia al mercado de los servicios y a responder a la industria farmacéutica y a la industria de la venta y compra de servicios y eso es cierto no yo creo que las facultades de medicina las facultades de salud no pueden obviar esta pregunta porque no es solamente una pregunta técnica es también una pregunta de tipo ético yo quisiera que si a alguien le interesa retomáramos esa pregunta ahora más adelante por el lado de la salud pública tampoco es que tengamos una corriente uniforme la gente cree que la salud pública es un discurso homogéneo y que todos estamos de acuerdo en lo que significa la palabra salud pública ya hemos discutido muchas veces en estas aulas que el término salud pública es polisémico y que tiene muchos significados dependiendo casi que de los autores que tienen el enfoque y que proponen el concepto pero reduciendo un poco un problema complejo yo le diría que hay cuatro tendencias en salud pública que se han venido sucediendo a lo largo de la historia la primera tendencia es lo que se denomina la policía médica la salud pública surge como un aparato de policía un aparato desarrollado por el Estado interesado en asegurar la productividad del grupo de la población donde eran policías los que hacían la salud pública policías con arcabuses con lanzas con espadas que vigilaban los mercados y que tenían funciones diferentes no solamente de atender la higiene sino de mirar también si el pescado estaba podrido el trabajo las trabajadoras sexuales quien llegaba de los barcos y esos equipos de policía que hacían la ronda de la ciudad y hay un cuadro que yo le pongo a mis estudiantes la ronda de la noche donde se muestra un grupo de policías dirigidos por un médico era dirigido por un médico Foucault analiza muy bien como surgió la salud pública y dice la salud pública surge en el siglo XVII en los estados absolutos como una medida para controlar la gente y esa medida tenía que garantizar que no pasara nada en la ciudad que interfiriera con el orden del mercado es decir nada que afectara que el mercado funcionara muy bien esa medida de vigilancia que fue muy importante en el siglo XVIII no ha desaparecido por completo y si nosotros miramos nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica tienen mucho de lo que tenía la policía médica más adelante la policía médica fue derivando a una forma menos intervencionista de la salud en la medida en que el estado moderno asume todos los principios del modelo liberal de no intervenir en la esfera privada de las personas que es la teoría de Hobbes del estado el estado no debe intervenir en la vida privada de las personas la salud pública deja de meterse con la gente para convertirse solamente en una instancia que evite de las epidemias esa salud pública centrada en el control de las epidemias fue muy importante en todo el mundo y dio origen a la salud pública en América Latina donde ustedes revisan nuestra historia encontrarán que en el siglo XIX en 1890 1910 la salud pública surge en América Latina como campaña de prevención de la fiebre amarilla del cólera y de la malaria y esa era la gran inquietud la sanidad portuaria casi que la epidemiología y la salud pública surgen en nuestro medio encargadas de verificar que los barcos no traigan epidemias y encargadas de hacer higiene que controle las epidemias la salud pública encargada de vigilar la salud como un bien público es tan nuevecita que algunos de nosotros estábamos chiquiticos cuando se estaba aplicando surge apenas en la década en la década de los años 50 después de la segunda guerra mundial es en la época de los estados keynesianos que los gobiernos tienen que aceptar la intervención del estado y que el estado asegure los bienes públicos las necesidades públicas y es el periodo dorado de la salud pública como medida del estado es en esa época donde surgen las políticas públicas pero más adelante la influencia del mercado de los servicios y de los medicamentos ha hecho que la salud en el mundo hoy esté más preocupada por atender y responder al mercado de los servicios y eso ha generado una influencia muy grande de lo que es la clínica al servicio del complejo médico y farmacéutico una última diapositiva sobre este tema yo no sé me pareció muy ingenioso este de un epidemiólogo español que dice y nosotros los epidemiólogos que hemos hecho en ese escenario y segura del pozo dice hay por lo menos cuatro tendencias diferentes en epidemiología que han venido dando respuesta diferente a los problemas de salud una es muy antigua es una una forma de entender la enfermedad como un proceso social donde la enfermedad se entiende desde lo social es muy vieja el profesor Birkow que es un neuropatólogo las células de Birkow el profesor Birkow que es un gran científico de su época que por la mañana está vestido de blanco haciendo disecciones y teniendo neuronas en el cerebro para ver el funcionamiento de las neuronas usted va a encontrar al profesor Birkow de botas haciendo un estudio de una epidemia en silencia de sarampión y lo encuentra también en las barricadas luchando por la seguridad social al lado de las personas que estaban proponiendo cambios sociales toda esa herencia de Birkow de darle importancia a la sociedad de entender la enfermedad como un proceso social es muy antigua no ha desaparecido ha dado lugar a una corriente en epidemiología que es la epidemiología social la epidemiología latinoamericana que Segura del Pozo identifica un poco de forma caricaturesca con la posición de Robin Hood de darle de quitarle a los ricos para darle a los pobres Segura del Pozo dice esa forma de entender la epidemiología es como la forma en que Robin Hood haría la epidemiología pero hay otra gran vertiente de la epidemiología esa gran vertiente estuvo atendiendo los problemas de salud pública desde el siglo pasado pero se diferencia desde 1951 en tres grandes ramas un conjunto de epidemiólogos que responden a la práctica médica clínica individual que son personas que desarrollan modelos estadísticos matemáticos de observación sobre síntomas sobre signos una epidemiología supremamente refinada en sus hipótesis en sus métodos en sus mediciones y es lo que Segura del Pozo dice esa tradición ha dado lugar a través de McMahon a una epidemiología centrada en la atención médica que responde a la atención médica individual y en particular a la clínica casi que la epidemiología clínica es heredera de esa gran tendencia y él la compara con Sherlock Holmes que de alguna manera mira el detalle con lupa con lente que no se pierde nada para poder entender por qué el riesgo de mi paciente con infarto de miocardio varía en los términos del colesterol o de la glicemia otra gran vertiente es la epidemiología clásica que pudiéramos decir que es muy fuerte hoy en todo el mundo y que se encarga de dar cuenta de lo que es los procesos de la enfermedad a nivel individual y a nivel clínico mucha de la epidemiología clínica se alimenta de esta vertiente es un poquito distinto a otra corriente que surge en los Estados Unidos después de la guerra de Corea donde un combatiente de Corea que después llega y se hace director del CDC establece una línea de trabajo que es la de vigilancia de la salud entendiendo que el conocimiento de la epidemiología no debe estar solamente al servicio del enfermo individual sino al servicio de la toma de decisiones Alexander Lehmann desde el CDC de Atlanta es un director del CDC que se inventa un término que es el término de vigilancia para la salud pública de los planteamientos de Lehmann se derivan dos grandes tendencias la tendencia de Lehmann es lo que hoy reconocemos como la epidemiología aplicada a la solución de problemas concretos de la herencia de Lehmann se derivan dos grandes grupos de trabajo que tienen su especificidad y que han logrado éxitos cada uno en su área la una es el de los epidemiólogos que trabajan en los servicios para fortalecer la toma de decisiones desde la burocracia estos son los epidemiólogos que trabajan en diagnósticos de salud en análisis de la situación de salud en planificación en evaluación de tecnologías en economía de la salud él los asimila un poquito como a James Bond que de alguna manera no se unta y que se mete en problemas muy serios pero siempre sale fresquito con su corbata como acabado de llegar de una fiesta y la última que él dice es una epidemiología de guerra de campo que trata de resolver problemas urgentes que se presentan las epidemias las nuevas enfermedades los nuevos brotes el ébola el cólera el sida la tuberculosis que son epidemiólogos que de alguna manera saben de laboratorio saben de máscaras saben de protegerse algo yo no sé si si a expedientes X a esta doctora de los expedientes X que era capaz de hacer necropsias de hacer extendidos de hacer estudios de epidemiólogos algo así como super niña ¿verdad? y él lo identifica un poco con Indiana Jones de meterse en el campo esta diapositiva que puede ser un poquito simpática yo la retomaría de todas maneras quitándole lo de caricatura que tenga para decir realmente podemos hablar de formas tan distintas de hacer la epidemiología ¿cierto? ¿se justificaría profundizar en la diferencia de estos cuatro enfoques o realmente son irrelevantes? es decir habría que formar epidemiólogos encargados de responder por la dinámica social de las enfermedades por la planificación por la vigilancia en salud pública por la clínica ¿cierto? ¿es posible hablar de que un epidemiólogo hoy responda por todas esas áreas? esa también sería una buena pregunta ¿hasta dónde creemos que somos capaces de responder por todo el conocimiento? la segunda parte de la conferencia tiene que ver con perdóneme una diapositiva que hay acá que es un poco densa yo no se las voy a leer porque con leer uno o dos ejemplos pudiéramos deducir el resto muestra el escenario de lo que ha pasado después de todo esto con todo esto que estamos viendo de trabajos hechos de distintas áreas de dispositivos de control de la sociedad desde instancias internacionales como la OMS se ha revisado un poquito bueno y que está pasando en salud y los datos no son muy alentadores que digamos al comenzar el tercer milenio todavía la esperanza de vida es muy bajita en algunas regiones del mundo todavía se nos mueren muchas mujeres en trabajo de parto y la mayoría de ellas se mueren en los países pobres por lo menos se mueren antes de cumplir los cinco años se mueren anualmente 21 mil niños la mayoría de ellos se mueren también en los países pobres habría pues cosas como para coger pañuelo y ponerse a llorar un rato y constatar que la situación en el mundo es dura uno de los ejemplos que me encontré me llamó la atención difícil de medir no lo saca la OMS lo denuncia la BBC centrada en un estudio de unos investigadores holandeses 100 millones de personas empobrecen cada perdón más de 800 millones de personas no en el 2012 es un dato del 2012 casi 18 millones de personas principalmente en los países en desarrollo murieron con dolor y murieron con dolor porque no tenían acceso a analgésicos es decir murieron con el dolor de la enfermedad sin tener el recurso de analgésicos cada uno de estos escenarios daría como para que los miráramos responsablemente hasta donde el conocimiento podría responder por ellos miremos brevemente que tiene que ver la epidemiología con todo esto que está pasando en el mundo y en que va la gestión del conocimiento este tema es un poquito pudiéramos decir más abstracto porque no toca solamente la epidemiología sino que toca la ciencia pero si nosotros aplicamos el método científico estamos revueltos en esto es que tiene que ver la epidemiología con la forma como se administra el conocimiento en el mundo la ciencia moderna les había dicho yo a ustedes surge en el siglo XVI y a pesar de que critiquemos la ciencia moderna vamos a tener que reconocer que los primeros científicos fueron gente muy valiente y que muchos de estos primeros científicos pagaron con la cárcel y con la vida la implantación de una nueva forma de entender el mundo estos primeros científicos que surgen alrededor del siglo XVI y estamos hablando de los grandes genios del renacimiento no solamente de los físicos no estamos hablando solo de Galileo de Copérnico estamos hablando de genios como Leonardo da Vinci como los grandes médicos que de alguna manera arriesgaron su vida por hacer una disección fueron personas que arriesgaron mucho por generar una buena forma de entender el mundo ¿en qué consiste eso de la ciencia moderna? ¿en qué se diferencia la ciencia moderna de la antigua forma de generar conocimiento? en que esta gente no come cuento esta gente no cree en el principio de autoridad eso que el profesor lo dijo el Magister Dixit que era la frase que resumía cada clase en la universidad en la edad media terminaba con que los alumnos agachaban la cabeza y decían Magister Dixit el maestro lo dijo y eso es cierto esta gente ya no cree en eso esta gente cree que lo único que es válido es aquello que responde a la observación directa y a la crítica razonable del que es capaz de pensar por sí mismo privilegian la observación sobre todo privilegian la medición no creen en el razonamiento especulativo y cuando una persona hace una afirmación lo primero que preguntan es lo que le preguntamos hoy a un epidemiólogo ¿y usted de dónde sacó eso? ¿y usted por qué está diciendo eso? ¿usted por qué dice eso? ¿dónde está la prueba de que eso es cierto? son muy estrictos en lo que ellos llaman el método científico y el método científico se caracteriza es algo muy parecido a la neurosis obsesiva son aquellos que se pegan del detallito y del ritual y hay del que sí aparte del ritual pero el ritual pasa por ser estrictos en el manejo del lenguaje usted no puede utilizar en un estudio científico el término promiscuidad porque eso científicamente no significa nada eso podrá tener valor ético o podrá ser un juicio de valor pero ¿qué significa técnicamente esa palabra? ¿qué significan las palabras? el método científico pasa por la rigurosidad del lenguaje por atenerse estrictamente a la observación y resulta que no todas las cosas vamos a ver son observables no todo se puede observar directamente ¿cierto? bueno la observación no solamente es directa sino indirecta a través del microscopio a través del telescopio a través de mediciones indirectas pero la ciencia empieza a depender de la observación y al registro sistemático ordenado de las observaciones este método que surge en el siglo XVI que recibe el nombre de método científico vamos a ver si ustedes están de acuerdo conmigo sigue predominando después de 500 años y es el modelo que le estamos enseñando a nuestros epidemiólogos para hacer ciencia y casi que la epidemiología como ciencia la epidemiología es ciencia en la medida en que se asimile a estos principios de los grandes científicos del siglo XVI algunas personas muy críticas con esta forma de entender el mundo han utilizado una palabra que hoy en día es producto de grandes debates al interior de la academia que es el positivismo y el antipositivismo de hecho la palabra positivismo no fue propuesta por los enemigos del método científico sino por los defensores del método científico y en la práctica por dos grandes pensadores del siglo XIX Augusto Comte y John Stuart Mill que empiezan a decir lo único que es válido en el conocimiento es lo que se genere a través del método científico lo único que podemos creer hoy en día es lo que se produzca a través del método científico esa conciencia de que el método científico oigan el concepto es la única manera válida para ellos de entender el mundo a ese monismo metodológico es lo que después los grandes críticos han denominado el problema del positivismo que estos defensores del positivismo confían tanto en el método que consideran que la única forma posible de entender el mundo es aplicando los rituales del método que vimos anteriormente más allá de ser una metodología de la investigación o un enfoque a la investigación los positivistas también consideran que la mentalidad científica de pensar sólo en lo que se toca en lo que se mide es un indicador de civilización y que de hecho uno podría medir el desarrollo de una civilización en la medida en que esa civilización adopte el método científico de ahí que el positivismo da un salto y deja de convertirse en un problema meramente científico para convertirse en un problema de modelo de desarrollo para las poblaciones que eso ha dado para que la gente otros críticos del positivismo entren a cuestionar más profundamente ese modelo concretamente la epidemiología latinoamericana va a cuestionar muy duro el modelo positivista porque les dice ustedes están equivocados ni las ciencias naturales son la única forma de entender el mundo ni el modelo desarrollado de los países europeos es el modelo desarrollado que nos conviene a nosotros entenderían la objeción que va a surgir de eso el positivismo de todas maneras ha influenciado grandemente no solamente la salud pública sino también la medicina y la epidemiología yo quería plantearles esta segunda reflexión ahora si podemos decir que el positivismo realmente ha ejercido tanta fuerza en nuestra academia que nuestros médicos nuestros epidemiólogos y nuestros saludristas están influenciados por este pensamiento positivista y más allá de eso la discusión podría ser ¿qué consecuencias tiene de que eso sea cierto o no? ¿qué consecuencia tiene de que asumamos el modelo positivista o cuestionemos el modelo positivista? yo creo que si la idea de esta conferencia es generar inquietudes yo creo que esta inquietud bien valdría que le gastemos un buen ratito porque en el mundo hay una gran inquietud sobre este asunto y la gestión del conocimiento tampoco hay una sola dirección hay términos que se ponen de moda por ciertas épocas y uno de los términos que está de moda hoy es el término de gestión del conocimiento una palabra gestión que es bien ambigua porque gestión significa por lo menos dos cosas diferentes la gestión significa ese proceso que se desarrolla de manera inconsciente y automática es decir hay una gestión que se va dando en los procesos aunque no nos demos cuenta de ellos y una gestión que obedece a la racionalidad inteligente de quienes dirigen los procesos en este caso casi que no se hace la diferencia entre si esa gestión es automática o esa gestión es dirigida uno tendría que pensar cuando estas personas hablan de gestión del conocimiento se refieren a la forma como se está dando el conocimiento sin que nadie lo controle eso es gestión o a la forma inteligente como se desarrolla el conocimiento cuando algunas personas dirigen el proceso y hay básicamente dos grandes grupos de entender eso esa gestión del conocimiento lo que se llama la gestión del conocimiento tipo 1 y la gestión del conocimiento tipo 2 la gestión del conocimiento de alguna manera es un término que no se planteó no fue planteado ni por los investigadores ni por los epistemólogos el que plantea en el mundo el problema de la gestión del conocimiento es un ingeniero administrativo que trabaja en el instituto de alta tecnología en Massachusetts que es Peter Sensch Peter Sensch es un ingeniero muy joven Peter Sensch nace en el 47 y ya en el 90 está escribiendo un libro que es el libro más vendido y más leído por los administradores de empresas de la época es el libro casi que la biblia de los administradores de empresas de su época y él lo llama la quinta disciplina la quinta disciplina de Peter Sensch es un libro donde habla del conocimiento de cómo administrar el conocimiento y Peter Sensch lo que dice en ese libro es los gerentes de empresas tienen que descubrir que el conocimiento es lo que les asegura la ganancia y que el conocimiento es fuente de competitividad y que si una empresa puede competir con otra en el mercado es porque administra muy bien el conocimiento de hecho la revolución de la gestión del conocimiento trasciende el ámbito de la empresa privada llega a la academia llega a la epistemología y casi que hoy repetimos tal vez sin haber leído el libro de Peter Sensch que debemos hacer una buena gestión del conocimiento sin entender la defensa que este señor hacía del valor que tiene el conocimiento como generador de utilidad y como factor de competencia con las empresas y de hecho la gestión del conocimiento que se va expandiendo en el mundo permite que otra persona interesada también desde la empresa por el conocimiento que es Gibbons diferencia dos maneras de hacer conocimiento lo que Gibbons va a llamar ese conocimiento que ya no sirve y el conocimiento del futuro el conocimiento que necesita el mundo Gibbons que también es un empresario que también habla del conocimiento estamos hablando de que son ahora los empresarios los que definen los temas de la epistemología y los que están influyendo en el tema epistemológico Gibbons dice que hay dos tipos de conocimiento lo que llama el conocimiento tipo uno yo quisiera invitarlos a ver a cuál se parece el que hacemos nosotros en nuestras universidades él dice el conocimiento tipo uno es el que hemos hecho hasta la fecha es un conocimiento que se define como una actividad intelectual una actividad casi que de genios no todo el mundo es capaz de desarrollar los procesos complejos de una actividad intelectual la ciencia que se centra en problemas específicos y nosotros le decimos al estudiante cuidado y se mete con una problemática porque no responde por ella cierre su campo cierre su campo precise su pregunta no es capaz con todo donde considera que la ciencia tiene valor en sí mismo y nadie cuestiona y usted porque es científico sino que la ciencia el mundo acepta que si usted es científico eso es algo muy bueno y que la ciencia es algo muy bueno y la ciencia para qué quien dijo que teníamos que preguntarnos por el para qué de la ciencia la ciencia es un valor por sí mismo que se está sujeta al rigor formal oh pues la ciencia es ciencia en la medida en que acepte los rituales del método si se sale de los rituales del método no sirve es un proceso individual donde cada investigador dependiendo de sus fortalezas hace sus investigaciones usted que sabe y ese carácter individual le implica al investigador algunas prerrogativas primero si eso es así no se le puede imponer al investigador el tema de investigación se debe asumir de que él escoge libremente su tema de investigación él debe ser un especialista no solamente en el tema que investiga sino también en el método y algo muy importante el modelo 1 no le permite al investigador que tome partido ante la controversia pública el investigador tiene que ser neutral o por lo menos parecerlo Gibbons dice ese es el modelo que hemos aplicado hasta ahora bueno pero ¿cuál es su propuesta señor Gibbons? él dice el conocimiento que necesita el mundo y es el conocimiento lo que él denomina el tipo 2 bueno y cómo se caracteriza ese tipo 2 del conocimiento es que es una actividad teórica claro que sí pero es una actividad comercial es decir es el conocimiento al servicio de una empresa y ahí estamos viendo que la mayoría de las universidades del mundo están asumiendo el modelo de la universidad al servicio de la empresa es lo mismo una universidad al servicio de la empresa que una universidad al servicio de la sociedad es lo mismo la empresa que la sociedad son los mismos intereses son los mismos problemas son las mismas inquietudes Gibbons dice la respuesta del conocimiento ahora debe ser responder que la investigación responda por una actividad intelectual pero también comercial el investigador tiene que mirar el nicho donde va a vender su investigación ¿quién me va a dar plata para ella? ¿dónde voy a vender mi investigación? ¿quién me va a pagar por el proyecto? ¿quién me va a pagar por mi patente? ¿tiene futuro mi patente? ¿cierto? patentar los resultados está centrada aquí hay un cambio grande ¿se acuerdan que el modelo anterior se centraba en modelos muy específicos y muy concretos? este modelo ya le exige a las personas a los investigadores que amplíen su cambio de acción ya no se le pide al investigador que responda por un problema concreto sino por una pandilla de problemas que vienen conjuntamente y esa problemática va a configurar líneas de investigación y eso va a cambiar el rol del investigador porque ya no basta que yo sepa de genética y de laboratorio que me permitía resolver un problema de genética y laboratorio cuando ahora tengo que ver cómo se comporta un problema genético en una población y en una situación concreta donde yo no sé de demografía donde yo no sé de mercado eso pone al investigador en la cuerda floja y le dice al investigador usted solo no va a ser capaz de resolver problemáticas eso va a cambiar también el modelo de investigación el objetivo del modelo tipo 2 es generar valor agregado generar utilidad y casi que la pregunta que van a hacer los centros de investigación y las grandes corporaciones que financian los proyectos es y eso qué utilidad va a generar y eso a quién le sirve entonces eso va a resaltar el valor de la justificación en los estudios muéstrame en la justificación de los estudios cuál es el valor del estudio que usted va a hacer gracias voy a terminar Cristobal le exige también al investigador que para resolver problemáticas ya el investigador no puede pegarse de un método tan riguroso como el diseño de casos y controles como el diseño de cohorte como el estudio experimental puro sino que le va a tener que echar mano a técnicas cuantitativas a técnicas cualitativas a modelos multivariados entonces el investigador se va a tener que volver muy recursivo porque acepta que no existe solamente un modelo de investigación sino que existen varias formas de entender la problemática que no se agotan en un solo enfoque ya no es posible hablar de un investigador aislado Gibbons dice la investigación que necesita la empresa es una investigación de grupos de investigación y desde los años 80 se va solidificando en el mundo una idea que estamos retomando la idea de líneas de investigación que están asumiendo un conjunto de problemas emparentados donde un grupo de investigadores tratan de dar respuesta no a un problema concreto sino a problemas que de alguna manera tienen su parentesco los investigadores ya no se les acepta que sean neutrales el investigador tiene que estar comprometido con los valores de la empresa y con los valores del proyecto entonces tiene que responder por eso porque usted aquí no es un mercenario usted tiene que estar aquí respondiendo por un proyecto que es un proyecto en el que estamos comprometiendo recursos entonces ya la neutralidad no se ve lo mismo como en el modelo anterior ahora es un investigador que debe estar comprometido con los principios de la corporación y con los intereses de la corporación y otro aspecto novedoso también es que la responsabilidad que en el modelo anterior se limitaba al consentimiento informado es decir al no hacer daño a ajustarnos a la declaración del psiqui y a de cumplir con aquello de que la persona de no hacerle daño al sujeto no, eso no basta muéstrenos saber la ética del investigador no se limita a no hacer daño la ética del investigador se limita a responder por lo que es los beneficios y los intereses de la institución estos cambios pues no son gratuitos en la sociedad no crean no se imaginen de una forma equivocada que es que hay una personalidad maligna que nos está inculcando estos modelos y que nos está dañando el corazón estas son grandes tendencias que se dan de forma inconsciente que vamos leyendo en los libros que vamos escuchando en el aula que vamos oyendo por la radio y por la televisión y que se nos van metiendo de alguna manera en el imaginario que nosotros tenemos y que van cambiando también nuestros comportamientos entonces aquí sería la última reflexión que quiero dejarles esa tercera reflexión bueno en que corriente de gestión del conocimiento se está devolviendo nuestra epidemiología ¿será que con eso es suficiente para generar alguna discusión? no sé qué piensan ustedes habría otras preguntas pero ya tendrán tiempo de resolverlas más adelante ¿pudiéramos terminar ahí? si les parece muy bien no sé cómo tienen organizado Cristóbal el debate bueno entonces gracias gracias por la presentación la idea sería que generamos un espacio de preguntas en torno a la reflexión que nos invita el profesor yo voy a pasar por el micrófono para quienes tengan preguntas las podamos hacer impulsos para que nos queden grabados ¿listo? oye Cristóbal yo entiendo que no son preguntas son reflexiones si yo creo que aprovecharíamos más ya me escucharon lo interesante sería oír planteamientos diferentes y ojalá controversiales porque no sobre aspectos que pudieran resolverse en diferentes líneas chau 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 no 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 Pero también me parece que, aunque las ideas de lo de Robin Hood y la profesora de los experimentos de X y eso son de otra biografía, no son totalmente su autoridad, yo creo que queda sobresimplificado el espectro teórico de la epidemiología contemporánea en esas cuatro corrientes, porque podemos incluir la epidemiología sociocultural, es diferente la epidemiología social, la luz abonada, la epidemiología crítica latinoamericana y eso mismo se complejiza si lo relacionamos con las corrientes teóricas de salud pública contemporánea y mucho más aún si nos ubicamos en un contexto en el mundo contemporáneo que implica no solo la modernidad, sino la posmodernidad y la globalización con una serie de contradicciones, en especial en países latinoamericanos en que no hemos resuelto unos problemas, incluso de la premodernidad, unos problemas sociales y unos problemas de salud pública. Entonces, yo creo que si bien este es un primer paso, hacen falta como muchos más elementos para poder abarcar la complejidad de todo el espectro teórico, epistemológico y metodológico que tenemos en la salud pública y en la epidemiología contemporánea. Profesor, usted habla de mercenarios, de investigadores mercenarios. Yo empecé a hacer mi investigación sin tener que pensar qué era lo que tenía que vender, para qué iba a servir, cuál era el costo de lo que yo estaba haciendo y para qué industrial se pudiera vender lo que el producto de mi investigación. Y ahora me siento mercenaria, antes no. ¿Usted qué opina de eso? Yo veo antes que tenemos que inventar un montón de proyectos que se puedan vender, que tengan productividad. Y antes lo hacíamos tratando de resolver problemas de nuestra población, aunque nadie lo comprara, sino que el proyecto lo financiara. ¿Usted qué opina de eso? Porque esa palabra mercenario se da muy fuerte y la hemos mencionado mucho en este momento, que realmente sí tenemos que buscar lo que de plata, y eso para mí es ser mercenario. Claro, no tuve oportunidad, pero ahora que usted me lo dice, tampoco es un argumento mío, pero de pronto en el planteamiento que van a ver de este señor, puedo encontrar una respuesta. John Midis es un médico americano, nace en Nueva York, pero es de ascendencia griega. En el club de revistas de ayer el profesor Luis Carlos nos hablaba de la gran influencia que ha tenido este pensador desde Stanford University en lo que es el desarrollo de la epidemiología e investigación médica. Es uno de los autores más citados en todo el mundo, porque se ha dedicado todo el tiempo a discutir lo que es la investigación que está generando, que se está generando. Inclusive, él escribe hace 10 años un libro, un artículo en una revista que dice ¿por qué la mayoría de los artículos, de los hallazgos publicados en medicina son falsos? ¿Por qué esos hallazgos son falsos? Y eso genera un revuelo muy grande, porque que eso lo diga una persona crítica del modelo en el tercer mundo, pues eso no pasa de ser un capricho, pero lo dice un profesor de epidemiología y de profesión médica, lo que dice es, mire, queramos o no, el modelo ha venido cambiando y hoy en día muchos de los estudios que se publican son para responder a la industria del conocimiento, que es una industria que responde al mercado de los artículos, las grandes editoriales que publican nuestros artículos no son entidades de beneficencia, no crean que Lancet es una organización de beneficencia o el New England Journal of Medicine es una institución de beneficencia, son grandes corporaciones que hacen grandes inversiones en la gestión del conocimiento y que de alguna manera canalizan el mercado de los artículos. Para que se ubiquen bien, Joanidis no es ningún comunista ni es ningún izquierdoso, Joanidis defiende el modelo, es más, algunas personas dirían, si alguien está defendiendo el positivismo es Joanidis y está defendiendo el modelo positivista de alguna manera con fuerza, él dice, a pesar de todo, la gran mayoría de los artículos que estamos publicando son falsos y él hace sus análisis estadísticos, sus revisiones, sus metanálisis, pero más allá de eso dice, porque los investigadores ahora en los centros están respondiendo más a las instituciones farmacéuticas que los contratan para investigar cosas que ellos necesitan para vender un producto. Toca eso lo de mercenarios. Yo quisiera pensar que la actividad de un científico sea algo más que vender su fuerza de trabajo al servicio de los intereses ajenos. Si usted me pregunta la opinión, yo no creo que la vocación de un ser humano y la de un científico sea ser un mercenario al servicio de intereses ajenos. Esa sería mi opinión personal, pero yo no creo, muy a mi pesar, que eso sea lo que está pasando en gestión del conocimiento. Pero no crea que yo le digo esto porque lo estoy proponiendo como algo que me nace del corazón. Yo diría, tengo que reconocerlo hasta cierto punto en contradicción con lo que es el profesor Joanidis, porque él está preocupado por ver todo el dinero que gastamos en investigación y que ese dinero no está sirviendo para nada. Y la conclusión de él es que la gente está haciendo malos diseños, malos estudios. Cuando él mira los estudios dice, son diseños muestrales que no aguantan la crítica, son planes de análisis que no aguantan la crítica, son diseños metodológicos con muy escaso nivel teórico y conceptual de soporte. Porque pretenden abarcar una cantidad de hipótesis y ustedes saben que el error va aumentando a medida que uno sea angurrioso y quiera meter más y más y más hipótesis en su estudio. Bueno, el señor habla en los términos de la epidemiología clásica. O sea, que el señor no está en contra de la epidemiología clásica ni está defendiendo otro paradigma distinto. Es más, la solución de él... Su artículo es de hace 10 años, pero la semana antepasada, este es un artículo que sale de la semana antepasada de Joanidis, él es una persona que escribe mucho sobre este tema, recupera el aniversario, los 10 años de su artículo y le preguntan a él, profesor, usted ha cambiado de parecer en estos años cuando revisa las investigaciones médicas y dice, pa' peor la mejoría. Es decir, me encuentro con que no hemos mejorado nada. Bueno, entonces, ¿usted qué dice? Y él dice, tenemos que defendernos de lo que él... Yo diría que con mucha honestidad, es que yo no creo que esto sea problema de honestidad. Él dice, estamos enseñándole a nuestros estudiantes a hacer investigaciones de mala calidad. No le estamos exigiendo lo suficiente en el método. Ahí, si me permiten una observación personal, que yo espero que miren con el respeto que merece un profesor de Stanford, yo no creo sinceramente que el problema sea del método. Yo no negaría que muchos de los problemas que él detecta sean problemas de mala calidad metodológica. Estaría hasta de acuerdo con él. Pero yo creo que la ciencia moderna no está respondiendo a la crisis de salud pública que vimos en una diapositiva. No es por cuestión de método. Es por cuestión de ética, es por cuestión de compromiso. Nuestros investigadores, las grandes... Mejor dicho, el... Bueno, yo ya vi, yo ya vi que esta conferencia quedó incompleta por muchos aspectos. Yo diría que es por respeto, que me merece también el tiempo. Pero miren lo que se invierte en salud en el mundo. Menos del 1% de los casi 73 billones de dólares que se gastaban en el 2000 en el mundo. No hay datos nuevos. Se gastan en investigación. El resto se gasta en el mercado de los servicios y particularmente de los medicamentos. Es decir, todo eso a mano es lo que en el mundo se gasta pagando medicamentos y pagando consultas médicas y hospitalizaciones. Y menos del 1% se gasta en investigación. Pero cuando miramos la investigación, miren ustedes la franja roja. La franja roja se refiere a los problemas que son prioritarios en la gran parte del mundo. África del Sur, Asia del Sur y América del Sur. Son los problemas que tienen que ver con la tuberculosis, con la malaria, con la desnutrición, con la muerte de las mujeres, con la morbilidad materna extrema. Porque la gran cantidad de los recursos se está invirtiendo en este momento es en resolver los problemas crónicos que afectan a la población anglosajona. Bueno, es que, sí, Rubén, parece como que hubiera una mente malévola que estuviera organizando. No es una mente malévola. Es una sociedad donde hay grupos que cada uno de ellos lucha por su beneficio y va imponiendo sus intereses en el grupo. Pero hasta donde nuestros grupos en América Latina están identificados con los grandes problemas de salud pública de América Latina. Para hacer enlaces ahora con los municipios, no tenemos información que soporte las decisiones. Y nuestras tesis de grado son las caries del diente mocho del cocodrilo del nilo. Y mientras más raro, más publicable. Y buscamos publicar en Lancet. ¿Será el problema del método, como dice el profesor Yanidis? ¿O será el problema de reorientar la gestión del conocimiento? Tampoco es solo la investigación. La gestión del conocimiento es algo más que la investigación científica. La gestión del conocimiento implica también gestionar otras formas de conocimiento que no son científicas. Como son los principios éticos, los valores, las creencias, las convicciones, el saber popular. Otra forma de saber que no se ha sistematizado con la ciencia. El reto es todavía más grande que mejorar. Pero para no manejar irresponsablemente el esfuerzo de un hombre que le ha dedicado más de 10 años a cuestionar el saber médico, yo sí diría que tendríamos que examinar con cuidado los planteamientos que hace este profesor. La reflexión sería, basta con corregir metodológicamente nuestros diseños para que se invierta esto. Para que la investigación responda a las necesidades de nuestra gente. ¿De qué se está muriendo nuestra gente? ¿De qué se está enfermando nuestra gente? Lo que me impresionó esta semana, porque uno llega viejo y a veces no ha tenido oportunidad de plantarse algunas preguntas. Cuando yo vi 18 millones de personas se mueren con el dolor de no tener analgésicos, ¿tenemos información sobre qué está pasando en Colombia a ese nivel? Bueno, son preguntas muy diacadas. No sé si mi opinión personal distorsiona una discusión que debiera ser mucho más rica. Si su inquietud es hasta dónde debemos promover que nuestros estudiantes sean mercenarios, mi opinión personal es que no, pero mi advertencia es que eso está pasando. Sin pretender mala voluntad de los que enseñamos y de los que aprenden. Yo creo que una de las causas de que este fenómeno se esté dando es prácticamente eso, que solamente el 1% de dinero se va a la investigación. El 99% están en empresa privada, entonces ellos pues tienen que buscar una alternativa porque también quieren una mejor utilidad, necesitan una mejor alternativa para que funcione un medicamento X. Entonces ellos son los que están invirtiendo en investigación y obviamente ellos son los que están poniendo en la regla del juego. Entonces creo que aquí tienen una de las causas de que este fenómeno se esté presentando y para mí es muy pocas veces he visto, pues no llevo dos meses de graduación y lo que he visto anteriormente es que se da ese modelo 2, el método 2. El primero sí lo ve uno, pero es como más sufrido, más lo que hay en dinero para invertir para ese tipo, ese primer método lo ve uno muy flojo, ve uno más que el segundo. Muchas gracias por sus reflexiones, profesor. Tiene una presentación excelente, tiene unos puntos de vista que me parecen muy interesantes y yo haría una reflexión, inclusive he estado trabajando en el tema por una presentación que tengo que hacer en el Comercio Nacional de Silvia, yo soy médico, trabajo con pacientes, veo que los pacientes se le mueren a uno mes a mes en esta letargia del sistema de salud nacional, que nunca pasa nada y los pacientes van cayendo. Entonces uno siempre reflexiona sobre el conocimiento y utilizaría un término muy estadístico, y de hecho el problema es un problema multivariado, no existe una sola causa para definir qué es lo que está pasando con esto. Pienso que en nuestra sociedad una de las dificultades más grandes que tenemos es que leemos muchísimo y no sabemos casi nada de nuestra realidad, entonces tenemos muchísima información que no es propia. Esa es una dificultad, porque es que si uno no sabe realmente ante qué está expuesto, no va a poder hacer muchos cambios. El segundo es que yo sí creo y soy muy crítico en que existe una presión muy grande de las multinacionales de medicamentos hacia dónde se va a investigar, eso es delictivo. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar con un profesor del grupo de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia y nos hablaba de las enfermedades huérfanas, y hay muchas enfermedades huérfanas en las que no hay dinero para invertir en investigación, pero que son huérfanas porque a ellas no les interesan, pero que son enfermedades que matan mucha gente en los países subdesarrollados. Y un punto que usted dijo, que me parece que es fundamental, es que detrás de todo esto están personas que no han tenido, no sé qué palabra expresar, pero puede ser la decencia, para entender que el fenómeno de la enfermedad es un fenómeno que pone a una persona que estuvo con un estado de salud sin problemas, la pone desventada. Entonces, hoy en día los médicos que trabajamos, vemos que existe mucha presión por tener mucho prestigio, pero esa gente muchas veces no está muy interesada en resolver el problema de salud de alguien, sino en figurar más, en publicar más artículos, en estar en más congresos, y realmente no puede ser la decencia de que trabaja en salud, la decencia de que trabaja en salud de resolver el problema de salud de alguien, independiente de cuál sea su área de conocimiento médico. Entonces, creo que son demasiados sitios donde hay que llegar más fino para empezar a resolver cuáles son los problemas y cuáles son los cambios que hay que hacer y lograr que se mejore algo, el conocimiento en sí, y que después de que mejoremos el conocimiento, pues, por ende vamos a mejorar el desenlace. Y eso creo que faltará muchas generaciones, porque todavía tenemos una sociedad que está fundamentada en el egoísmo, en el beneficio propio, y eso en nuestra sociedad, digo yo, en Medellín, en Colombia, yo creo que está un poquito más exagerado por la influencia sociocultural que hemos tenido en los últimos 30 años. Pero me parece muy valiosa. Retomar su punto en este sentido, cuando nosotros le pedimos a nuestros estudiantes que cumplan con un requisito formal de los diseños, que es el componente ético de la investigación, hasta donde nosotros como docentes, los que orientamos a los estudiantes, estamos dejando que ellos caigan en la trampa de resolver la ética solamente en función del consentimiento informado, o estamos bloqueando este tipo de reflexiones que plantea el profesor, de cuál es el sentido de investigar, de generar conocimiento, cuál es el papel de un investigador en relación con una sociedad a la que se debe. Yo creo que el componente ético de una investigación debiera superar la normatividad de una resolución ministerial o de un documento que es el consentimiento informado, y llevarnos a pensar un poquito, que no quiere decir pensar en una misma dirección. Universitas es pluralidad, universitas es conflicto, aunque nos disguste el conflicto, universitas es intereses, universitas es valores en contraste. Una universidad está viva cuando debate, una universidad está viva cuando se cuestiona, una universidad se muere cuando va por un mismo carlito o cuando no piensa. O sea, a perderle el miedo al debate, a llamar la atención sobre lo importante que es reflexionar, dejar, invitar a la reflexión, dejar que nuestro estudiante reflexione. Pero el comentario que hace el profesor pudiera resumir de alguna manera la problemática de hoy. ¿Será que es solo una cuestión metodológica? ¿O será que hay aspectos que tocan la gestión del conocimiento que van más allá de lo metodológico? Bueno, para no incurrir en caricaturas, mal hacemos si dejamos que nuestros estudiantes caigan en este mismo concepto de John Iris, cuando dice, las investigaciones de sus estudiantes están en ese 98% de investigaciones falsas, que no sirven para nada. Uno esperaría que las investigaciones que hagamos, de alguna manera logren pasar ese filtro y aporten algo de conocimiento, ¿cierto? Profe, muchísimas gracias. Reitero las gracias por su conferencia y por siempre invitarnos a la reflexión. Yo quiero retomar lo que usted acaba de decir y lo que decía el doctor, porque vengo haciéndome dos preguntas, entre muchas, hace un tiempo, que pienso acá en perfectamente a la discusión de esta tarde y es cuál es el sujeto, la primera es cuál es el sujeto de la investigación, porque discutimos mucho cuál es, o de la ciencia más bien, cuál es el objeto de la ciencia y decimos cuáles son las características de la ciencia para que sea ciencia, que no hay ciencia, su objeto, pero siempre nos hacemos los de la vista gorda por el sujeto, porque en la ciencia no hay sujeto, porque la subjetividad, obviamente desde la mirada positivista, que ha imperado y ha sido demasiado importante en nuestro medio, no estoy desconociendo la oposición muy necesaria y de pronto aún tímida, pero todavía reina el positivismo en medio de nosotros y eso nos ha llevado a desconocer y a hacernos los de la vista gorda, repito, cuál es el sujeto de la investigación o cuál es el sujeto de la ciencia. Entonces, a veces se escucha a uno posturas como el hecho de ser indiferente ante el tema o evadir este tipo de preguntas nos hacen caer en este tipo de situaciones o de desviaciones del deber ser, porque cuando yo me creo, o sea, el peor riesgo es creer que uno no está ahí, porque resulta muy paradójico que cuando uno mira este tipo de cosas todos siempre creemos que le sucede a otros, pero no pasa conmigo, no pasa en mi grupo de investigación, no pasa en mis estudios, pero nunca hacemos visibles este tipo de preguntas. La otra pregunta que me vengo haciendo es justamente la pregunta por la ética, cuál es, cuando yo me pregunto por el sujeto de la investigación, entonces qué papel y qué caída tiene la ética, porque pareciera ser que todo queda en un comité de ética, donde esas personas sí tienen toda la autoridad, el conocimiento para decir, y nos quedamos muy contentos porque nuestros estudios cumplen resoluciones y no están haciendo daño a los, en este caso, sujetos de nuestras investigaciones, pero ¿de dónde quedamos nosotros? Y va uno viendo que empiezan a presentarse muchas defecciones, tanto en la retórica como en el quehacer, que resultan siendo discrecionales, pero nadie toca el tema. Hay muchas publicaciones sobre crecientes, sobre, por ejemplo, el tema del plagio, sobre las dificultades en definir autoría, sobre muchísimas cosas, pero nadie parece ser capaz de tocar este tema de frente y decir, hay serios problemas de ética al interior de la ciencia y al interior de la investigación. No hacemos conscientes, nos encanta evaluar los sesgos de nuestra investigación, pero, ¿qué tan conscientes hacemos los sesgos propios como sujetos de la investigación, de nuestros propios sesgos cognitivos frente a nuestros intereses, nuestros conflictos de intereses? Pienso que esta debe ser una oportunidad para empezar a retomar esos temas tan rigurosos y sistemáticamente como nos tomamos nuestros objetos de investigación. Recientemente salió un artículo, a finales de 2014, donde se habla del desperdicio, en el sentido que usted mencionaba, de la falsedad de los datos, sobre qué tanto desperdicio hay en lo que producimos, y es bastante, porque hay una brecha muy grande, lo muestran en ese artículo, entre lo que la gente, la mayoría de la gente y el común quisiese que se investigara respecto de lo que investigamos. nos dista mucho lo que la gente espera en materia de ciencia e investigación, de lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Entonces, creo que es una necesidad imperante empezar a hacernos este tipo de preguntas también. Gracias. Bueno, yo voy cayendo un poco de manera más específica de epidemiología, creo que hay un asunto que me parece que es de esas cosas muy evidentes que a uno se le pasa. Y es que todo investigador, como usted lo ha comentado, se forma en su área disciplinar y se forma en método científico. Lo que se dedica a estudiar epidemiología, estudia su objeto disciplinar, ese es también el método científico. Entonces, creo que es perfecta, no podría profundizar en alguna área de estudio clínica o relacionada con problemas de salud pública y aprender la epidemiología para resolver el problema con un enfoque disciplinar. Pero quien opta por irse a estudiar, se va a dar más explícita epidemiología y concentrarse en el estudio del método y en el rigor de los dientes epidemiológicos, le dedica todo el tiempo a eso. O sea, entonces uno está orientado a aprender sobre el método y el objeto, por ejemplo, de la formación doctoral. De nosotros es principalmente el método epidemiológico y los métodos biostatísticos. Entonces, yo siento que eso hace que a la gente que se dedica a la metodología, no solo en epidemiología, sino en general, porque toda disciplina, no solo la ciencia médica, tiene sus metodólogos, se distrae mucho. Por ejemplo, el método biostatístico, por razones de muchos tipos caer en el punto metodológico de la salud mental, yo siento, por ejemplo, que a eso no se distrae. Y empieza uno a darle, sin decir que no sea real, pero se sienta uno tanto en el rigor de lo metodológico que pierde esencial la situación problemática que se quiera analizar. Y eso, sin trato de un problema, porque yo creo que más allá de las dificultades metodológicas que hay en los estudios, los estudios están sesgados a aquello que es posible ser estudiado de la manera en que el metodólogo le impone a los investigadores en general que las cosas deben ser estudiadas. Eso es un sesgo de la forma en la que se van generando resultados y como siempre, toda investigación no va a quedar dentro del estado del arte, entonces ese sesgo se va a perpetuar. Entonces yo creo ahí que eso es donde lo tienen que que al desconocer, por ejemplo, que si bien su formación es en el método epidemiológico, la situación problemática no es epidemiológica necesariamente. O sea, no es el mejoramiento de los métodos epidemiológicos, no es la aplicación del método de los epidemiológicos per se, sino es un problema de salud pública o un problema de avance de clínica en las áreas de la salud. Aplicar el método epidemiológico de manera apropiada, pero con lo que quiero resolver, no voy a aplicar el método epidemiológico para aplicarlo per se. Entonces eso me parece a mí que genera un buen momento porque genera esa distracción, porque es incluso la distracción que me parece que yo comparto que dice usted, que se centran en el método porque es el primero. Entonces él encuentra los metodológicos porque es el primero. Entonces el paciente está ahí. Y eso es lo que hace también que incluso recuerdo que uno recuerdo algunos de los profesores que decían que es la posición cómoda porque como uno critica el método y critica el método y critica el método sin entrar como tanto en detalle a la situación problemática. Entonces, darles la orientación, que se ha ocurrido siempre a la situación problemática y su área disciplinar y su área metodológica. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que un reto importante que tiene la epidemiología digamos, dentro de la investigación científica es no solo mejorar los métodos, los modelos, los diseños epidemiológicos ni las técnicas y las características para los estudios, sino integrar la ética dentro de un diseño epidemiológico y dentro de los resultados de un estudio epidemiológico. Me parece que es el reto más importante que tiene porque dentro de este modelo que tenemos de una economía global, pues definitivamente la ciencia va a estar permeada y sometida, entre comillas, aunque yo quitaría hasta las comillas, va a estar sometida a los intereses de la gran industria. Yo hice una, para un artículo que estoy escribiendo, hice una revisión de cuántos ensayos clínicos están registrados en Clinical Trials y encontré que el más del, casi el 100% de los ensayos clínicos son patrocinados por la industria privada. La industria, pues debo decir, la parte pública, universidades estatales o entidades gubernamentales representan menos del 1%. Entonces, ante este panorama, pues, ¿cuál es el camino que nos queda a los investigadores al servicio de quién vamos a estar? Entonces, pues así mejoremos los métodos, así inventemos nuevos diseños, así circulan las técnicas estadísticas, pues la ciencia se va a someter a la gran industria. O, de alguna manera, mejoramos la parte ética y la, no sé, es que me parece una cosa tan compleja, de verdad que si no, o sea, aparte de un gran discurso que es, y de dejarlo no solamente en las grandes ideas, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿en qué va a terminar? Porque, no sé, no sé cuándo la gran industria va a dejar de patrocinar los exágenos clínicos, los estudios importantes, y esa es la evidencia que tenemos en medicina. Entonces, yo realmente con preocupación veo el futuro de la ciencia y pues, sí es una gran incógnita que va a quedar. Otro problema que no se ha tratado es la incapacidad que tienen nosotros para dentro de nuestro paradigma hablar con el tomador de decisiones, o sea, eso no se ha abordado, y eso es una incomunicación, a veces tenemos resultados y pueden ser buenos, de buena calidad, pero hay una incapacidad total de que esos resultados, o sea, tampoco inversión, todos los problemas que tenemos se traduzcan en una realidad, en un cambio en las condiciones. Viene desde la ética, pero también viene desde, sí, desde la ética porque es algo del egoísmo, solamente queremos publicar o queremos publicar en donde, pero publicar es y todo, la industria ha presionado que se publique en revistas, digamos, de gran peso, y eso ha llevado a que hay una carrera, todas las universidades y todos estamos en el juego de publicar, ganar puntos, o sea, tener todo esto para ascender y ser más visibles, pero en qué publicamos, o sea, muchas veces nuestra información se limita solamente al campo de las revistas científicas, que nunca leen, o sea, aquí vamos a ver cuántos, digamos, de los tomados de las decisiones de Colombia leen el ANSES, lo leen, New England Journal, pues, o sea, realmente eso, sí, es una relevancia para el investigador, pero muchas veces dentro de lo otro que le agrega al problema de nosotros es la, esa dificultad, esa visión del paradigma, o sea, nosotros tenemos un paradigma que debemos, o sea, si no cambiar, por lo mínimo acercarnos a otro tipo de conocimiento, y no solamente pues en el conocimiento industrial, sino el conocimiento estado de todas maneras, hay que hacer un esfuerzo, no solamente limitarse en el esfuerzo de hacer un buen estudio, o sea, metodologicamente que tenga, dicen, todos los estudios van a tener complicaciones, todos los estudios, lo más fácil del mundo entero es criticar un estudio, ¿por qué? porque uno siempre en uno estudia va a encontrar dificultades, si va a encontrar dificultades metodológicas, cuesta, lo que usted quiera, muestreo, pero a veces nunca se piensa que ese estudio ¿por qué tuvo dificultades? porque pronto ¿en dónde está haciéndose el estudio? ¿en qué condiciones? ¿bajo qué condiciones se realiza el estudio? Eso de los estudios acépticos me parece que debe cambiar, pasar a un paréntesis que sea un estudio real y que se tenga que cambiar el lenguaje que nosotros utilizamos y los medios de expresión y los medios de divulgación de nuestro conocimiento porque eso se está quedando muchas veces en libros y en revistas que realmente los tomadores de decisiones vean el servicio de administración que muchas veces no les interesa el producto de los medicamentos que sí nos interesa mucho en esos libros en revistas grandes para fomentar el gasto pero de todas maneras hay cantidad de información que no llega a donde llenar yo le agradezco mucho en nombre de los estudiantes del doctorado de biología y estadística yo no quisiera terminar sin hacer una reflexión en torno a la invitación que usted nos hace y tiene que ver con cómo preguntarnos la invitación en torno a la reflexión a mí me convoca a preguntarme primero por el método básicamente por el método que ha perpetuado que ha dominado el conocimiento científico y lo que significa la coexistencia de nuevas formas comprensivas metodológicas para hacer ciencia pero lo segundo tiene que ver con cómo pensar la tecnología insertada en la salud pública y ahí creo que nos invita a reflexionar en torno a las problemáticas en salud y las implicaciones de construir ciencia frente a las problemáticas de salud esas implicaciones de construir ciencia pues a mi modo me parece muy interesante la reflexión que logré entrar en el grupo en torno a construir ciencia en salud pública implica dos asuntos que la ciencia tradicional ha tratado de tener casi que armar y tiene que ver con lo político y lo ético a mi modo de ver creo que como tal quedo muy complacido y si la invitación era poder iniciar un proceso reflexivo en torno a creo que son preguntas que metodológicamente no abrimos porque compañero Diego decía ahora nos centramos en el método pero nuestro objeto y la movilización del objeto nos implica reflexiones éticas y políticas pero yo le agradezco mucho en nombre de doctorado a ustedes a la universidad CES a los organizadores de la cátedra por el honor de haberme invitado muchas gracias a los estudiantes y profesores que compartieron sus inquietudes y sus reflexiones con nosotros muchas gracias también y a ustedes por su paciencia y tolerancia muy agradecido gracias